Un emplazamiento privilegiado a la derecha del Tajo y con una colorida vegetación en sus orillas. Así, al menos, era el entorno que acogía el conocido restaurante Casata Bordo en los 60, cuando abrió sus puertas. Nos lo muestra Toledo Olvidado en su última publicación. Es la número 400 y vuelve a denunciar la lamentable situación del río a su paso por la ciudad. Hoy más que nunca un viaje de pura nostalgia queremos plantear una reivindicación que les va a sonar. Desgraciadamente, el Tajo nos muestra a diario una imagen de suciedad y falta de caudal que hace que poco se parezca al Tajo de las imágenes. Nos las mostró hace no mucho el blog Toledo Olvidado, un tiempo en el que todo parecía transcurrir sin prisa, en el que lo cotidiano era un baño para sofocar el calor en las aguas del río. Juegos, clases de natación para los más pequeños, un paseo por las orillas de finísima arena. Y sí, son Sofía Loren y Fran Sinatra a orillas del río cuando bañarse en sus aguas era habitual. Así lo hizo Kerry Grant, como pueden comprobar por esta imagen. Orgullo y pasión rodó alguna de sus escenas en Toledo. Dentro de poco se cumplirá un triste aniversario. En 1972 se prohibió el baño debido a la contaminación. 50 años han transcurrido y en 1979 llegó el trasvase Tajo Segura. El río ha dejado de ser la fuente de vida que tradicionalmente fue. La degradación es evidente con solo asomarse a su orilla. Por eso, la última publicación de este blog, que acumula ya 400 artículos, es también una denuncia a las consecuencias económicas. En la margen derecha, cerca del denominado Río Chico, se ubica el restaurante Tabordo. Desde los años 60 recibiendo clientes, como nos muestran las imágenes. Por su cercanía, un río limpio y vivo, que daba ese color verde a sus orillas, convirtiéndolo en un entorno privilegiado. Uno de los establecimientos emblemáticos de la hostelería toledana, en el que así disfrutaban de su terraza. Quizá comparar esas imágenes de lo que fue con lo que son sirvan para valorar lo que tuvimos y no desistir en el empeño de conseguir un río con caudal suficiente y agua sin contaminar, un motor esencial en la vida de una ciudad.